¡Vamos! ¡Guau! ¡Milos que están libres! ¡Guau! ¡De los放isten a los helados! Hay amigos y enemigos, luchan en China, todos conmatoreos! ¡Guau! ¡De que no sirven manifestaciones! ¡Guau! ¡De que no sirven huecas generales! ¡Guau! ¡De que no sirven o no sirven! ¡Guau! ¡De que no sirven o no sirven! Hay amigos y enemigos, luchan en China, todos conmatoreos. ¡Wooow! 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 ¡No hay amigos, que le digo de la que ya! ¡Todos los 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 los! ¡Wooow! ¡Nado va a pasar! ¡Wooow! ¡Es que no la colombia! ¡Wooow! ¡No hay amigos, que le digo de la que ya Нado va, ni zeggen, ni siquiera de nosotros! ¡Wooow! 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 ¡Dimencia! ¡Gracias 굉장히! ¡Dos los 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 los! ¡Wooow! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Burguetela! Y no le he rechido a nada, ya tal esa platada ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Llovía! ¡Describida! ¡Sos negativos que hacen una ventina! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Atenos olvidar! ¡Sos dinero para que no matarán! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Eso es puertes! ¡Hacelo bueno! ¡Burguesía! ¡Tú brindas! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Sos puertes! ¡Mantemolos! ¡Sos puertes! ¡Nos más iguales va a existir! ¡En ese puto país! ¡Mantemputa! Hace ya tiempo que se ha pa' un Que inicia un sueño y una vida feliz Ya tenemos un salvador que nos regale otra oportunidad Dame lo mejor que tengo que olvidar Todas mis cuentas al niño que va a llevar Solo por más que el marcedor Tanto todavía mi cuerpo tiene nada Vida de tu presidente Viva en el salvación Vida de tu presidente La rueda sigue si acabo la puerta ¡Esto no es miedo! Ahora me pongo con metadona Y cuando puedo de todo lo que vas Eres muy libre si quieres copiar Con los amigos me pueden traicionar La culpable de mi rueda es la sociedad De cuando mejor estoy Se apaga el panteón La suelta de vida ¡Por toda! ¡Bravo! ¡Chimba! ¡Fue mucha gracia! ¡Cerebro destruido! ¡Fue mucha gracia! ¡Fue mucha gracia! Perdida la esperanza Perdida la edición Perdida la esperanza Sin la atención Tu vida se consume en el pecho Me traduce, monto se ha convertido Como una maldición El pasado ha pasado y suelecar al ser ¡Fue mucha gracia! ¡Fue mucha gracia! ¡Fue una gracia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!